Porque estuvo buena en esta sección, se prepara el número 7, Cilene, Colonia Agrícola, el primero, el primero, se le pasó la pelota, pero qué pasó, qué pasó, gol, gol, de Colonia Agrícola, el primero que está en esta noche, el primero y así no es, Colonia Agrícola 1, Águila Sur 0, se le saca la lucha pura total para lograr como negro, así no es, jugando solo 16 minutos desde el primer tiempo, el número 7, Cilene, Colonia Agrícola, 1 para Agrícola, 0 para Águila Sur. Colonia Agrícola, 0 para Águila Sur.